Bueno, buenos días Pedro y Óscar. Lo primero de todo, enhorabuena por el premio, la estrella que tenéis mantenida, la gala que se celebra ayer. Contarnos un poco qué sensaciones habéis tenido. Supongo que muchos nervios habéis pasado en la noche de ayer. Bueno, la verdad que sí, porque hemos vuelto a revivir cada vez que vuelve este tema, pues la verdad que es una angustia, unos nervios ahí en el estómago. Parece que nos estuviéramos examinando anoche. Y el examen no es que nos lo pusiera anoche. Creo que el examen es todos los días. Al fin y al cabo es un reconocimiento de la guía más prestigiosa del mundo, obviamente, y es un honor estar ahí entre ese elenco de colegas que lo componen, porque son ciento y pico en España los que Michelin galardona con una estrella. Así que es un orgullo. Un orgullo como profesionales, como veraventanos, me canches en la mar y encantados de que Michelin haya vuelto a confiar en nosotros. Así que hasta que salen, pues la verdad que es un ratico ahí angustiado. Bueno, pero encantados, encantados de una vez más de que Michelin haya vuelto a dejar esa estrella en veramente y, bueno, esperemos seguir siendo merecedores de ella durante muchísimos años. ¿Cómo has bebido tú, Óscar, esta gala? Pues yo igual que él, pero un poco más bajo, ¿no? Nada, es que siempre es lo mismo, ¿no? Todos los años cuando llegan estas fechas, lógicamente, pues tienes ese pequeño hormigueo en el estómago. Este año, por una serie de circunstancias familiares, era un poco más especial para mi hermano y para mí. Entonces, ese momento iba llegando y nos acordábamos de nuestro padre, que perdimos este año y todavía se hacía mucho más intenso, ¿no? Pero al final pasa el momento, llega la confirmación de que siguen apostando por ti y, bueno, pues la relajación ya te deja disfrutar otra vez de todo esto un poquitito, ¿no? Esto, la única forma de conseguirlo es con esas ganas, con ese trabajo. Esto es de todo un equipo, de todo un equipo de gente, que somos treinta y tantas personas en el ermitaño. Como siempre decimos mi hermano y yo, esta estrella es de treinta y tantas puntas, ¿vale? Es una estrella de treinta y tantas puntas y cada uno de ellos, lógicamente, hace que pueda volver a brillar aquí meramente. Y, por supuesto, es la estrella de todo el pueblo. Nosotros somos meraventanos de pro, de siempre. La verdad es que venimos de un valle muy bonito, que es el Valle Vidriales, de Moratones de Vidriales, que es de donde nacieron nuestras familias o donde viven nuestros antepasados. Pero vamos, llevamos toda la vida en Benavente, nos sentimos benaventanos de pro y es un orgullo para nosotros, para mi hermano, para mí y para toda la gente que compone el ermitaño, poder tener aquí esta estrella para todo el pueblo. Además, tenemos que decir que esta estrella es la única que hay en la provincia de Zamora. Tenéis que estar muy orgullosos. Yo creo que justamente, porque creo que hay grandes restaurantes y grandísimos chefs, grandes cocineros, aunque ahora todo el mundo se empeña a llamarnos chefs, que hay grandísimos cocineros en nuestra provincia que la merecen y creo que incluso sin irnos muy lejos en nuestra comarca, que son merecedores de ese reconocimiento porque están haciendo grandísimos trabajos. Además, es que yo creo que en Zamora, que en Benavente, que en Zamora, que en la comarca, que en Castilla y León se come muy bien. Es que además, yo me siento muy orgulloso. Yo por lo menos que viajo, estamos muchas horas en el restaurante, obviamente, pero cuando podemos escaparnos que salimos y que lógicamente comemos en casa de colegas, que se come estupendamente. Que no se hayan fijado en ellos todavía, pues bueno, nos fastidia enormemente, pero sí, vamos a negar que no nos sentimos orgullosos. Somos orgullosísimos de ser un restaurante que de alguna manera podamos hacer patria y podamos ser, de alguna manera, un poco banderola de nuestra región, de nuestra provincia, de nuestro pueblo. En definitiva, encantados y agradecidos. Y vuelvo a decir, insisto, ojalá seamos merecedores y que la gente se sienta muy orgulloso de esta casa, porque el ermitaño, pues es eso, tiene ese aura especial. Y como decía Óscar, esa estrella de casi ya 40 puntas, hermano, casi ya 40 puntas, pues la verdad es que desde aquí agradecer a todo el equipo del ermitaño, porque sin ese equipo no sería nada el ermitaño, pero mi hermano y yo tampoco seríamos nada, o sea, porque al fin y al cabo son los que hacen posibles que esto camine todos los días, funcione todos los días. Y luego, pues intentar por todos los medios que la gastronomía, que nuestra tierra se conozca por lo que se come, por lo que da alrededor nuestro, como nosotros nos gusta llamar nuestros productos de kilómetro cero, porque tenemos una despensa maravillosa, porque merece la pena. Y ojalá, pues esto haga que siga viniendo muchísima más gente a Benavente, que vengan muchos más turistas a Benavente, o que venga mucha más gente a invertir a Benavente, o que venga más público a Benavente, o que se empadrone más gente a Benavente, para que nuestro pueblo siga creciendo, que creo que ese es el objetivo como benaventanos y como empresarios que debemos de hacer, ¿no? Así que, pues eso, encantados y orgullosísimos. Cabe recordar que los motivos por los que os entregaron esa estrella es por la gran preparación y dedicación de los platos, y sobre todo por usar productos de Castilla. Sí, bueno, la verdad es que los criterios de la guía son bastante claros en una serie de parámetros, priman por la calidad del producto, por la buena presentación, por la creatividad del propio producto, pero ahí mi hermano y yo lo tenemos muy fácil. Trabajamos con un 80% de la despensa del producto de nuestra tierra, estamos orgullosos, los dos y todo el equipo de la tierra que tenemos, de los productores, de los pequeños productores que lo están pasando fatal aquí, como dice Pedro, a kilómetro cero de nuestro restaurante. Tratamos de apoyarles, de decirles que lo que están haciendo es magnífico, tratamos de reflejar en los platos lo que ellos cuidan y miman día a día, y bueno, al final lo que conseguimos es que la gente pare aquí en Venavente para probar ese tomate que tenemos tan especial en la época de verano, o comerte estos pichones que tenemos muy cerquita de aquí, o comerte el mejor lechazo para mí, no el mejor asado quizá, pero sí el mejor producto que es el lechazo castellano. Entonces, bueno, lo que tratamos es un poquitito de eso, de vender nuestra tierra, de vender nuestro producto, de vender nuestra cultura, y bueno, la guía nos premia con una estrella, magnífico, pero la filosofía tanto de mi hermano como la mía en este aspecto no va a cambiar. Seguiremos apostando por lo que creemos que es honesto, por lo que creemos que es cocina de verdad, y por lo que creemos que es la cocina de nuestra tierra, de nuestro producto. Vale, ahora hablando aparte del galardón, contarnos si tenéis algunas novedades que vas a incluir o qué ideas tenéis. Hombre, ahora entramos ya en esta recta final del año, la verdad es que concluir un año antes de vacaciones, que las vemos ahí ya, que ya las estamos palpando, pues la verdad que es una gozada, y más que con esta tranquilidad de decir que, bueno, pues parece ser que el trabajo Michelin, vuelvo a decir, ha vuelto a reconocer nuestro trabajo, porque lo más importante, vuelvo a decir, es la sensación que percibimos cada día en el restaurante con las mesas y lo que nos transmiten el cliente que se sienta a nuestras mesas. Yo creo que esa es la mayor satisfacción. ¿Pero qué? Pues eso, una guía como Michelin, la mejor guía del mundo, te reconozca un año más de tu trabajo, pues la verdad es que te vas de vacaciones encantado de la vida. ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, pues hay muchas propuestas hechas para acabar el año con menús degustaciones diferentes dentro de nuestra carta de otoño, que la alargamos hasta el 30 de diciembre, que es cuando cerramos por vacaciones, hay 15 días, para poder desconectar y dedicárselos a nuestras familias, que pobrecitas mías, pero mío de mi vida, no nos ven mucho a lo largo del año y podernos relajar y venir con las pilas cargadas. Entonces va a haber pues cositas, actuaciones aquí en la guardilla, que vamos a tener también este fin de semana ya tenemos una actuación fantástica de un buen amigo, que es el César Lobato y su grupo, que fueron, César perteneció a la última legión y es un grandísimo amigo y viene a deleitarnos la velada con ello, con menús degustaciones constantemente todos los fines de semana con maridajes que les llamamos armonías, entradas en la cocina que llaman muchísimo la atención tendremos también en este último tramo del año y luego intentar pues eso, que la gente disfrute enormemente, fiestas que vamos a organizar para que la gente se pueda reunir, amigos, ya sabes, casi más cenas de amigos que cenas de empresa, porque bueno, ahora ya son casi más cenas de amigos que cenas de empresa, pero la verdad que bueno, pueden verlo todo lo que estamos haciendo a través de nuestra página web o en nuestro Facebook, vamos colgando todo lo que vamos haciendo y estaremos encantados de poder recibir a todo aquel que quiera. Y de cara al año que viene, pues muchos proyectos, proyectos, mucha ilusión, muchas ganas, mucho compromiso, sobre todo con un producto que a nosotros nos vuelve locos, con el lechazo que nos tiene enamorados, que es nuestro producto fetiche y al cual le estamos dando una revolución completa, porque creo que es una de nuestras insignias, de nuestra bandera y seguiremos haciendo pues un montón de cosas que esperemos, sobre todo, estemos muy satisfechos con el trabajo que realicemos y que se sienta la gente que nos quiere también muy, muy orgullosa de lo que hacemos. Vale, pues enhorabuena otra vez a los dos y espero que sigáis adelante y que esto continúe y el reto ahora es llegar a tener dos, ¿no? Siempre hay que aspirar a más, ¿no? Realmente, en la vida siempre tienes que aspirar a más, pero de verdad, creo que los dos estamos plenamente satisfechos con intentar mantener durante muchos años esta primera estrella. Y hay una cosa que, y esto nos lo preguntan, lógicamente nos lo preguntan muchas veces, si buscar la segunda, ¿no? Tenemos claro lo que queremos hacer. Eso es fundamental, ¿no? Creemos en lo que hacemos. No somos conformistas, pero no somos conformistas por el hecho de ser mejores o demostrar que somos mejores, no. No somos conformistas profesionalmente nosotros porque nos gusta evolucionar, ¿no? Creemos en el producto, creemos en nuestra tierra, creemos en el legado, en la tradición. Creo que le tenemos que dar una evolución porque esa es nuestra forma de verla. Yo no sé si eso es merecedor de una, de dos, de tres, o de qué. Pero es lo que vamos a seguir haciendo, en lo que creemos. Y eso no vamos a dejar de hacerlo. Entonces, que sea lo que Dios quiera, pero no porque vayamos a buscar. Lo que dice Oscar, estamos más que satisfechos con una. No, es cierto, o sea, nosotros, como te dije, creemos en algo, eso lo llevamos al límite, no pararemos nunca porque somos dos personas muy inquietas que nos gusta evolucionar y que nos gusta probarnos a nosotros mismos y examinarnos a nosotros mismos constantemente, sin buscar ser mejor que nadie, simplemente buscando lo personal, o sea, tu estado de ánimo, decir, yo no quiero parar aquí, yo quiero hacer otro nudo a este gran nudo, ¿sabes? Y eso es lo que nos mueve, o sea, seguiremos respetando el producto al máximo, seguiremos intentando evolucionar la cocina desde la cocina de mi madre, que es la base de nuestra cocina, desde el cariño, desde el amor, corrigiendo lo que podamos corregir para actualizar esa cocina y que venga lo que tenga que venir, que tampoco nos pedimos más, estamos muy bien. Hay otras guías que nos tienen muy bien reconocidos, de las cuales estamos muy orgullosos de todos esos reconocimientos y todo lo que traiga, lo que hacemos, bien, pero la filosofía está bastante clara. Llevar a Benavente a lo más alto en cuanto a gastronomía. Sí, la verdad es que, bueno, Benavente lo hemos llevado por todo el mundo, o sea, es verdad y siempre lo decimos. Cuando hemos salido a cocinar fuera, Brasil, París, todos los sitios que se han ido a cocinar, a Nueva York, siempre decimos Benavente, Zamora, por supuesto, ¿sabes? O sea, al final lo que se trata es de llevar aquí, de llevar nuestra tierra, primero desde aquí, de hacer parar aquí a la gente y que vea lo que hay en Benavente. Hay mucha gente que en Benavente sí que es verdad que es una zona de paso tremenda y que cuando paran aquí se sorprenden de la cantidad de productos y de las cosas que tenemos. O sea, es que además es darte una vuelta por el pueblo, la gente que viene a comer al restaurante y de repente se va a dar una vueltecita por el pueblo y ven nuestras iglesias, ven nuestros monumentos, ven nuestras cosas. Dice, Benavente, pero si es que he pasado siempre de largo por Benavente y Benavente es maravilloso, es verdad. Benavente es maravilloso, nosotros lo que hacemos es casi, hacemos el primer stop para la gente, para que pare, para que coma, para que se relaje y luego les invitamos a dar una vuelta por nuestro pueblo que yo creo que merece muchísimo la pena y que hay cosas fantásticas. Hay una cosa que está clara, ¿eh? Cuéntanos. Lo que ha dicho Óscar es la verdad y sobre todo hay que creérselo, hay que creerse que Benavente es un sitio especial, que es un sitio maravilloso y que merece la pena todo lo que hay en él, pero nos lo tenemos que creer nosotros mismos y él y yo nos lo creemos desde hace muchísimos años. Así que yo invito a la gente que se lo crea, que se crea, que crean el potencial que tiene este sitio, ¿no? Este es un sitio especial, maravilloso, uno de caminos increíbles con el noroeste de España. Por aquí pasa constantemente gente, constantemente, solo hay que estar un rato ahí en la autovía para ver, Dios mío, la cantidad de coches que pasa. Créanselo y hagan cosas y piensen en cosas para poder hacer y que esa gente pare en casa y ya está y seguramente pues seguirá siendo un sitio increíble, seguro. Nos quedamos con la frase entonces de que esta estrella que mantenemos este año, sobre todo, este año es especial y va dedicada. Sí, este año está más que dedicada porque este es un año para nosotros un poco agridulce, ¿no? Entonces, pues, sin lugar a dudas, la dedicamos con todo nuestro cariño a quien nos inculcó los valores de la vida, a quien nos inculcó la forma de tener que ser como seres humanos, como profesionales, con el compromiso que hay que tener con la vida y con nuestros semejantes y con tus clientes, en definitiva. Y, sí, sí, este año con todo el cariño y el respeto que merece nuestra madre, que Dios mío, mi vida es increíble, mamá, está dedicada a nuestro querido padre que se ha ido y que, Dios lo tenga en su gloria. Pues, muchas gracias, chicos, y esperemos que os siga yendo genial como hasta ahora. Muchas gracias. Muchas gracias.